Muy buenos días, estamos ya en la semana número 10 del inicio de la epidemia de coronavirus en nuestro país y la verdad que desde que esto empezó el 31 de diciembre recién pasado, la difusión, el contagio del virus a lo largo y ancho del planeta no ha cesado en ningún momento. Ciertamente ha habido un desplazamiento de un origen primero en el lejano oriente, que se desplazó rápidamente a Europa, Europa a Estados Unidos y después hacia el sur de América, llegando a una situación hoy día en que el foco o el lugar de más casos precisamente en el planeta es el continente americano. En las cifras mundiales, Estados Unidos, la primera potencia del mundo, lidera todo el número de casos y el número de fallecidos, seguidos de España y Rusia, ha dado un salto muy importante, muy vertiginoso en el número de casos, al punto que hoy día ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y España, y es altamente probable que las cifras de hoy día en la noche ya esté en el segundo lugar inmediatamente después de Estados Unidos. Y entre estos países que lideran las cifras mundiales de infección y fallecimientos por coronavirus, Brasil ocupa siempre una posición muy destacada. Chile, evidentemente, no está ajeno a este tremendo brote pandémico por este virus, que conocemos hace, insisto, menos de cinco meses en el planeta y que está produciendo un desafío para toda la humanidad sin absolutamente precedentes y para el cual tenemos que dar una pelea, una lucha extraordinariamente dura, que no sabemos ni siquiera cuánto puede durar. En nuestro país hemos tenido un periodo inicial en el cual la infección ha estado más bien localizada en algunas ciudades de regiones alejadas de la región metropolitana y que representan una historia de éxito, de medidas de cuarentena, de aislamiento, cordón sanitario, aduana, vigilancia, respeto al toque de queda, que ha significado que en esos lugares hayamos tenido un ascenso y un descenso, como es el caso de Punta Arena, Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Chillán, Talca, por mencionar algunos lugares que, como ustedes saben, hoy día están libres de medidas, tan severas como una cuarentena y que representan una prueba palpable de que cuando estas medidas se aplican y son seguidas por la comunidad, por los ciudadanos, producen resultados. A manera de ilustración de la afectación que tenemos en nuestro país por la pandemia, hoy día tenemos que señalar que en las últimas 24 horas se han notificado como positivos la cifra de 2.660 casos, prácticamente un 60% más que el día de ayer y, por supuesto, una cifra récord desde que empezamos este seguimiento y enfrentamiento de esta pandemia. Estos casos nuevos reportados tienen un incremento bien sustantivo de lo que llamamos casos asintomáticos, que son personas que por ser contacto normalmente de alguien se ha hecho el examen y han aparecido positivo y tenemos 2.152 personas que han tenido síntomas propios de esta infección y a propósito de ello se han hecho el examen. Con esto llegamos a una cifra de 34.381 casos en Chile, de los cuales 14.865 afortunadamente ya se han recuperado. En el informe de hoy tenemos que lamentar la pérdida de 12 compatriotas. En realidad también hay algunas personas residentes en Chile, no naturales del país, pero en definitiva 12 personas que han perdido la vida, ya sea directamente por la infección pulmonar de coronavirus o en el contexto de otras enfermedades graves, a veces terminales, pero que contrajeron una infección por coronavirus que puede haber contribuido a su desenlace fatal. Y quiero recordar que nosotros reportamos todos estos casos como casos positivos sin excluir a ninguno de acuerdo a las normas que seguimos de la Organización Mundial de la Salud. Se hicieron ayer en total 10.410 exámenes, una cifra aproximadamente 1.000 exámenes mayor que el día anterior y eso nos lleva a 313.750 exámenes, que es una cifra muy alta comparado con otras naciones, tanto latinoamericanas como de la OSD. Mantenemos en este momento para el tratamiento de los pacientes que lo requieran 553 ventiladores disponibles y en las próximas 48 horas llega un número significativo de estas máquinas al país para mantener el plan de crecimiento de camas, de respiradores, que nos permita mantener una situación de no colapso de la red hospitalaria. Hay que hacer notar que 538 pacientes que están con una infección por COVID están en ventilación mecánica y el informe que hace la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva entraron el día de ayer, según un informe que ellos presentan y es público, 40 pacientes fueron intubados, mientras alrededor de 20 fueron extubados, vale decir, salieron de la fase crítica de tratamiento intensivo. En nuestro país, que tenemos un sistema único, integrado de atención, tanto de la atención primaria como de los hospitales, tanto del mundo público como el privado, es evidente que estamos viviendo una tensión, una demanda muy fuerte sobre algunos lugares del país como son Antofagasta, Iquique y desde luego la región metropolitana en su conjunto. Y en ese sentido, tenemos que hacer un esfuerzo adicional extraordinario para lograr que efectivamente la red hospitalaria de todo el país siga siendo capaz de atender a todos los que lo necesitan. Y en ese sentido, después de tener la reunión hoy día con el Presidente de la República, es que vamos a anunciar algunas medidas extraordinariamente duras. Y entendemos que estas medidas significan un sacrificio, tienen efectos adversos muy importantes, y lo relevante es que estas medidas sean respetadas al máximo de lo posible para que produzcan su impacto en el más breve plazo posible. Todas las medidas que voy a nombrar a continuación entran en vigencia a las 22 horas del día viernes. Pasado mañana, el día viernes 15, a las 22 horas, a la hora que se inicia el toque de queda. Y estas medidas son las siguientes. En primer lugar, desde el principio del decreto de la alerta sanitaria, se ha definido una cuarentena obligatoria en sus domicilios para todas las personas que tienen 80 años y más. Estas personas no deben salir de sus domicilios, tienen que ser asistidas, yéndose a dejar los alimentos. Es muy importante porque es allí, en la afección de estas personas, donde tenemos el mayor riesgo. Y es por eso que la primera medida que anuncio es un cambio de esta exigencia de cuarentena que se rebaja desde los 80 años a los 75 años y más. Vale decir, toda persona en el país que tenga 75 años o más, debe, en todo el territorio nacional, debe guardar una cuarentena obligatoria y tenemos que disponer las medidas familiares, sociales, municipales, en fin, todo lo que sea necesario para lograr que estas personas no tengan contacto con alguien que les puede llevar una infección por coronavirus y traducirse esto eventualmente en hospitalizaciones, ventilación mecánica y fallecimientos. Quiero recordar que más del 25% de los fallecimientos que tenemos se registran precisamente en las personas que tienen 75 años o más. en ese contexto también, como lo he mencionado, y además de Antofagasta, y viendo la situación epidemiológica específicamente de Iquique y Alto Hospicio, que ha empeorado, es que a partir de este viernes a las 10 de la noche, estas dos comunas, Iquique y Alto Hospicio, entran en el régimen de cuarentena que conocemos. Vale decir, durante las horas del día, durante aquellas horas que están cinto que queda, las personas pueden salir de su domicilio solo si tienen permisos especiales, no más de siete a la semana, para hacer trámites, para ir al médico, para comprar medicamentos, para obtener alimentos, lo que ellos requieran, pero con una restricción muy significativa de los permisos para lograr que efectivamente esa zona, y sobre todo Alto Hospicio, que es una comuna muy vulnerable, tengamos un control rápido de la tendencia al aumento de las infecciones. No obstante, los hospitales de esa zona tienen capacidad, la zona norte tienen capacidad para recibir más pacientes, pero no queremos que lleguen a un límite superior al 80% de uso de unidades de tratamiento intensivo. En la región de Valparaíso, que como se sabe, está sometida a algunas restricciones de acceso de personas que vienen desde Santiago a la región de Valparaíso, sobre todo a las ciudades de Viña del Mar, y Valparaíso propiamente tal, hemos tenido el desarrollo de un foco en la comuna de San Antonio, al sur de la región, y esto obedece fundamentalmente a un brote que se desarrolló en relación al hospital de San Antonio. Y es por eso que parece prudente que dentro de las medidas que estamos anunciando establezcamos un cordón sanitario en relación a la comuna de San Antonio, para que efectivamente el tránsito de personas que salen o eventualmente pueden entrar a esa comuna se restrinja severamente desde este viernes a las 10 de la noche. La medida más severa que debo anunciar por instrucción del presidente de la República es una cuarentena total en el Gran Santiago. Esto implica a todas aquellas comunas que forman parte de la provincia del Gran Santiago, propiamente tal, que son 32 comunas, todas las comunas, insisto, de la provincia de Santiago, y además, fuera de la provincia de Santiago, otras seis comunas que tienen una relación estrecha con la ciudad de Santiago. Es como el Santiago Urbano, llamémoslo todo, que son las comunas de San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina. Repito, San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa, Colina. Estas seis comunas, además de toda la provincia de Santiago, vale decir, todas aquellas comunas que estaban dentro de este territorio que ya estaban en cuarentena, la mantienen hasta por lo menos el viernes de la próxima semana, en nueve días más, o sea, desde este viernes hasta el otro viernes de la próxima semana, y se agregan, como he señalado, las seis comunas que están íntimamente relacionadas, por supuesto, a la provincia de Santiago. Asimismo, alrededor de este gran anillo, donde viven prácticamente ocho millones de personas, se va a crear, se va a imponer una aduana sanitaria para positivamente limitar aquellas salidas que no tienen que ver con la provisión de alimentos, con el trabajo de ciudadanos, de habitantes de las regiones, de las comunas en cuarentena hacia otros lugares para limitar el riesgo de que esta infección que está tan concentrada en la ciudad, en las comunas que ahora están en cuarentena, van a estar en cuarentena, se difunda a otros lugares y tengamos, entonces, nos acerquemos un riesgo de colapso de la red. En relación a sitios de concentración dentro de estas comunas de alto riesgo de contagiosidad, me refiero fundamentalmente a mercados mayoristas como la vega, vamos a tomar medidas que van a ser anunciadas en un momento más por la subsecretaria doña Cati Martorell y el intendente de la región metropolitana para mostrar con mapas y detalles cuáles van a ser las acciones que en estos mercados mayoristas de abastecimiento se van a tomar no para evitar la entrega mayorista de productos, sino fundamentalmente a distribuidores, sino fundamentalmente para que no haya acceso de personas que van a hacer una compra para su casa a estos lugares y más bien lo tengan que hacer cerca de su almacén de barrio. En ese contexto, evidentemente, la situación que anunciamos es compleja, pero está acompañada también por algunas pequeñas, buenas noticias expresando esta satisfacción por cuando se hacen medidas de esta naturaleza y producen resultados. Y es así como también anuncio la salida de cuarentena de la zona urbana de la ciudad de Arica y las comunas de Angol y Victoria en la Araucanía que ha tenido, como se sabe, un brote en relación en Araucanía Sur que se ha resuelto adecuadamente hasta ahora y este otro brote en Angol y Victoria de Araucanía Norte que también ha podido ser controlado. termino diciendo que estas medidas son absolutamente necesarias, son dolorosas, pueden ser terribles y tenemos que estar allí para ayudar a los grupos más vulnerables que van a ser los más afectados por estas medidas de restricción y de cuarentena. pero nos asiste el convencimiento que deben ser tomadas por duras que sean, por los efectos adversos que produzcan, deben ser tomadas para limitar el riesgo de que más personas deban ser hospitalizadas, para limitar el riesgo de muerte y para limitar también el riesgo de que este gran foco de enfermedad en el que se ha transformado el Gran Santiago significa una diseminación de la enfermedad a otros lugares. Como señalaba hace varios días atrás, en realidad la batalla por Santiago es, y me disculpen en el centralismo, es la batalla crucial en la guerra contra el coronavirus y es por eso que tenemos que suplicar, rogar que tomemos todas las medidas necesarias, que nos tomemos en serio, que la ciudadanía tenga el mejor espíritu de comprensión y sobre todo de colaboración porque efectivamente como ya hablamos hace algunos días, el mes de mayo está siendo muy duro con nuestro país en relación a coronavirus y tenemos que tomar acciones adecuadas en el momento oportuno para lograr contener esta enfermedad y insisto poder dar una solución de salud a todos los que lo requieran. Sin decir más, se abre espacio para preguntas. Ministro, buenos días. ¿Teme el gobierno el colapso del sistema dado el aumento importante en casos nuevos, hoy 2.660 casos nuevos? Miramos con mucha preocupación esa cifra como lo mencioné y la tendencia que tenemos durante todo el mes de mayo y efectivamente como se ha descrito a través de esta misma vía, estamos tomando todas las medidas de llegada de respiradores y conversión de cama y coordinación de la red y traslado de pacientes. el número de pacientes que hemos trasladado durante el mes de mayo se acerca a las 400 personas desde un hospital a otro hospital y en ese sentido no tememos un colapso pero para ser también muy transparente con la respuesta en la medida en que estas medidas estas acciones que estamos poniendo ahora sobre la mesa funcionen y sean respetadas. Necesitamos el compromiso de cada ciudadano o cada ciudadana para que entienda lo que está en juego aquí y por difícil que sean estas medidas de restricción las respetemos a cabalidad para que no tengamos que enfrentar el temor que usted señala de una red que pueda colapsar producto de un aumento vertiginoso de los nuevos casos. Ministro, buenos días. Preguntarle con respecto a esta nueva medida de la cuarentena en Santiago. se pidió hace algún tiempo atrás por varios alcaldes se tuvo que llegar a los 2.660 casos para decretar recién esta medida en ese sentido preguntarle ¿no cree que esto debió hacerse antes para evitar llegar a este número? Son 60% más de los casos registrados del día de ayer. Yo como lo he sostenido y lo han reconocido cada vez más países en el mundo para su propia trabajo contra el coronavirus hay que tomar la medida adecuada en el momento adecuado lo que es una decisión extraordinariamente difícil. Tener una cuarentena nacional en un momento en que teníamos muy pocos casos como algunos proponían evidentemente no tenía sentido y sus daños habrían sido mucho mayores que sus potenciales beneficios. hoy día estamos poniendo una medida muy estricta en el momento que nos parece adecuado hacerlo en el monitoreo de los datos epidemiológicos que presentamos todos los días el último informe además compilado del departamento de epidemiología del ministerio fue puesto a disposición de todo el que quiera verlo en la web del ministerio de salud de manera tal que se puede observar ahí cuáles son las variaciones de casos y por qué estas medidas aparecen completamente justificadas en este momento de alguna manera nos conforma que tenemos una red que es capaz de todavía tolerar este impacto y que la letalidad atribuible a coronavirus sigue siendo muy baja con el número de fallecidos que hemos mencionado nos estamos acercando a una letalidad de 1,0% y en ese sentido en su pregunta siempre todos los medios todas las acciones que debíamos tomar estuvieron en el arsenal entre las posibilidades de cosas que había que hacer y como ya he explicado hay lugares en que se ha aplicado antes después con mayor con menor intensidad monitoreando día a día cuál es la evolución de los nuevos casos de los contagios y de la capacidad de la red hospitalaria para responder o la atención primaria también de responder a estos requerimientos de quienes se enfermen o creen que pueden estar enfermos por coronavirus ministro también preguntarle con respecto a la letalidad usted hablaba que Chile tiene una de las tasas más bajas de letalidad con respecto al coronavirus sin embargo también hay otros expertos que han dicho que estas mediciones que se están haciendo con respecto a la tasa de letalidad al menos los criterios desde el MINSAL no están siendo totalmente transparentes usted qué tiene que decir al respecto de eso bueno yo creo que como aclaró el representante de la Organización Mundial de la Salud nosotros seguimos estrictamente los criterios de la Organización Mundial de la Salud yo entiendo que muchos países por ejemplo no reporten como los fallecidos asociados a coronavirus o sea personas que tenían una enfermedad de base y adquirieron una infección que ni siquiera se testean para coronavirus y por lo tanto no aparezcan en su estadística nosotros de acuerdo al Consejo Asesor y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud informamos todos los casos que estén positivos para coronavirus como fallecidos con o por coronavirus y esa es la estadística de los dos mil seiscientos sesenta casos que he mencionado hoy día ministro buenos días porque el gobierno realizó un llamado a aprobar el EUNACOM cuando ya se había emanado un decreto de la autoridad sanitaria que permitía el ingreso de médicos sin egresar y también del extranjero para que puedan ejercer en el sistema público y en ese sentido cómo ha resultado el programa Elijo Servir en mi país cuántas personas han inscrito y cuántas ya acumulan están activas en el sistema respecto a lo a lo segundo que es un gran programa en el cual personas médicos enfermeras se pueden inscribir hemos llegado a la cifra de ocho mil doscientas algo personas y han sido contratados ya alrededor de mil quinientos mil seiscientos puede ser hoy día personas a través de este mecanismo esto no es un voluntariado sino que es yo tengo alguien dice yo quiero presentarme porque tengo los antecedentes me retiré hace tiempo de trabajar pero quiero volver a trabajar o soy alguien que viene extranjero graduado y por lo tanto en mérito de la alerta sanitaria quisiera ayudar a chile y lo valoramos enormemente y nos da una reserva de recursos humanos muy relevante para enfrentar esta pandemia respecto al proyecto de eunacom se inicia un proyecto por emoción parlamentaria explícitamente presentado por el senador don alejandro navarro al cual el ministerio de salud el gobierno adhiere patrocina que tiene como sentido pensar que esta condición de coronavirus en sus distintas fases se va se puede prolongar más allá de la duración de la alerta sanitaria que nos permite como usted señala contratar personas que no tengan esta certificación para trabajar en este caso particular como médicos sin embargo hay un aspecto muy complejo que no está resuelto hoy a través de la alerta sanitaria la alerta sanitaria permite a una autoridad pedirle a alguien que reúne ciertas condiciones de certificación internacional normalmente que se desempeñe como médico lo valida como médico pero el gran problema que tenemos es los especialistas como se ha mencionado hasta el cansancio la gran mayoría de los pacientes que hoy día enfrentan esta enfermedad y requieren hospitalización requieren médicos intensivistas anestesistas gente que sepa intubar bien que sepa manejar tecnología y desafortunadamente la alerta sanitaria permite solo certificar que la persona puede ejercer como médico general no como especialista para hacerse cargo de estas situaciones más sofisticadas y es por eso que queremos insistir en la necesidad de este proyecto de ley para que efectivamente estos especialistas adecuadamente acreditados y reconocidos por la superintendencia de salud puedan ejercer sin riesgo legal como especialistas y trabajar en nuestro país como anestesistas o cualquier profesión cualquier especialidad que se hace más que nunca necesaria durante la evolución de esta pandemia quiero recordar que en este momento tenemos una dedicación máxima a un problema de salud pero estamos acumulando una lista de espera significativa auge y no auge de otras enfermedades a las que vamos a tener que atender con más recursos de especialistas que los que tenemos hoy día o que las universidades en Chile pueden entregar cada año ¿Qué tal ministro? Ayer las clínicas de Chile anunciaban que había escasez respecto de distintos insumos en laboratorios para el procesamiento y toma de muestra para test PCR si bien desde el Minisal aseguraron que no hay problemas en la red pública respecto de aquello preguntarle si esto puede afectar eventualmente el conteo global nacional que se requiere de todas maneras de los casos positivos confirmados con COVID-19 y también cómo se va a apoyar entonces el tema del diagnóstico tanto en recintos públicos como privados que son los que presentan estos problemas y respecto ya que se establece cuarentena total en la región metropolitana esto podría afectar de alguna manera la disponibilidad de test PCR que haya insumos suficientes también a mí me parece adecuado señalar lo siguiente en primer lugar como ya se ha repetido tanto vislumbramos desde el mes de enero que íbamos a tener una demanda de muchos insumos servicios incluidos el examen de PCR y es por eso que el Ministerio de Salud adquirió un stock muy importante estos insumos que son un stock de 360.000 exámenes en este momento disponibles para mantener el ritmo de testeo que estamos llevando en las últimas días diría yo producto de esta situación epidemiológica que vivimos en Santiago ha habido un volcamiento de personas que no cumpliendo criterios de ser sintomáticos o de haber estado en contacto estrecho con alguien positivo para coronavirus han concurrido a manera de chequeo general a hacerse exámenes PCR y en el flujo de insumos que las instituciones privadas tenían contemplado para poder responder a una demanda X establecida evidentemente este exceso de demanda les produjo un quiebre de stock de insumos como se ha señalado no es que las instituciones privadas según entiendo hayan dicho vamos a dejar de hacer exámenes PCR sino que los vamos a focalizar en aquellas personas que consultan por síntomas y en aquellas personas que se hospitalizan con mayor razón por alguna insuficiencia respiratoria lo que parece más que razonable en relación a los insumos que como digo desgraciadamente la demanda fue mucho mayor que la oferta que los actores privados habían programado en su logística de llegada desde el extranjero se me ha informado que entre el día de mañana llega un vuelo y pasado mañana de los insumos que los agentes privados habían contemplado y en ese contexto creo que en la medida en que ellos estén focalizados efectivamente como lo han señalado no en testear pacientes que son asintomáticos y que no han estado en contacto con un caso positivo efectivamente no van a tener problemas certificado porque esta es una información que tengo por medios informales hoy día de la mañana certificado que efectivamente llegan estos insumos en los próximos tres días para las clínicas privadas por supuesto el ministerio de salud no tiene ninguna dificultad en entregar estos insumos en préstamo para que mantenga las clínicas privadas el nivel de exámenes que se necesitan a condición de que efectivamente se ciña la toma de exámenes a quienes realmente cumplen con las definiciones que la autoridad sanitaria ha dado y que vuelvo a repetir son una persona que está con síntomas respiratorios y una persona que ha estado en contacto estrecho y eso está muy bien definido con alguien que es un caso comprobado de coronavirus hola ministro buenos días a qué se debe el cambio en el criterio para otorgar las licencias médicas en los casos sospechosos este plazo se redujo de 14 a 4 días se lo pregunto considerando que algunas clínicas han reportado que esos cuatro días son los que se demoran al menos en tener el resultado del PCR y por otro lado también si es que tiene una estimación de cuántos casos podrían quedarse sin detectar debido a este mismo retraso en primer lugar el flujo de exámenes dado que hasta ayer había insumos bien usados en insisto los dos condiciones que he señalado nosotros no estimamos que vaya a haber un retraso en las informaciones nosotros chequeamos ayer la velocidad de entrega de los distintos laboratorios y en general la mayoría de los casos se informan entre 24 y 36 horas y lo máximo que tenemos reportado de demora en la estadística que revisé anoche es de tres días en relación a la pregunta de la licencia médica es el motivo por el que una persona en la cual se sospecha que tiene una infección por coronavirus se notifica como sospechoso y demora un máximo de cuatro días en tener el examen de comprobación esa persona si ese examen PCR es negativo no tiene sentido que siga una licencia por motivos de insisto cuarentena evidentemente si está enferma por coronavirus o por otra cosa esa licencia tiene que prolongarse y teniendo el resultado positivo de PCR al tercer al cuarto día para coronavirus se le extiende una licencia para completar los 14 días de cuarentena entonces este cambio obedece precisamente a que se ha aumentado la capacidad de testeo de tal manera que una persona documentada o puesta en nuestro sistema informático como sospechosa demora un máximo de cuatro días en tener una certificación de laboratorio para decir que su examen perdón que es un caso de coronavirus o no lo es que se justifica una licencia médica para guardar cuarentena o no se justifica queremos agradecer todas las preguntas insisto estamos en un momento complejo compartimos con todos nuestros con ciudadanos con ciudadanas la preocupación atendible por lo que nos está ocurriendo durante el mes de mayo estamos haciendo todos los esfuerzos con instrucciones precisas del presidente con recursos para salir en ayuda de quienes lo necesiten pero también necesitamos ayudarnos entre nosotros en la medida insisto en que vayamos a ver a un adulto mayor en la medida en que nos concentremos en algún lugar que no usemos mascarilla no nos lavemos las manos burlemos el toque que queda hagamos fiesta en nuestra casa o departamento con mucha gente y no asumamos que esta es la realidad que cualquier persona que esté frente a nosotros puede ser fuente de contagio para mí o para mis seres queridos esta batalla se hace muy muy difícil de pelear porque es no se puede si no hay un comportamiento adecuado a las circunstancias evidentemente esto se pone muy cuesta arriba y es por eso que se están tomando medidas tan extraordinarias como las que hemos anunciado hoy muchas gracias transmitió el gobierno de Chile agradecemos a los canales de televisión y radio emisoras que integraron esta red voluntaria